Justicia y Viceministerio de Defensa del Consumidor cumplen. Policía atrapa a Don Omar y otros dos reggaetoneros. Están arrestados por el delito de fraude múltiple al aparentemente no querer presentarse en Santa Cruz al respecto. ¿Qué opinas vos? En Defensa del Consumidor, Jorge Silva, él indicó que habrían graves acciones por parte de la justicia en el caso de que Don Omar incumpliese con el contrato. Programada para las 19 horas en Santa Cruz. El caso hipotético de que no se viese, etcétera y demás, ¿qué pasa ahí? Bueno, entendemos que la Fiscalía va a tener que actuar porque ahí ya estaríamos frente a la prisión de un delito que se llama estafa con víctimas múltiples. Justamente la orden de presión señala lo siguiente. Se ordena al funcionario policial o del Ministerio Público para que aprenda y conduzca al señor William Omar Leandrón Rivera. Don Omar. Anunciado ante las oficinas de la División Económica y Financiera de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz, ubicadas en la avenida Litoral. Por ser necesaria su presencia, a objeto de prestar su declaración informativa policial con relación al proceso que sigue, el Ministerio Público a denuncia de la encargada nacional del Dice Ministerio de Defensa del Usuario y de Consumidor, en contra de Don Omar y todo su equipo organizador, incluidos los doreguentoneros que le acompañaban. Por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada previsto en el artículo 335 con relación al artículo 336, bis del Código Penal, signado en el Código Único, señala la orden de aprehensión.